La Cámara de la Escalera ¿Puedo dormir en tu cama? Vi a algo asomarse por una de las ventanas. Siempre está aquí. Cuando las puertas están cerradas, hay un agujero por el que te mira. Nunca apagues la luz porque sentirás algo detrás de ti. Está allí. Lo he visto, observándote. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es eso? Silencio. ¡Largo de mi casa! ¡Emma! 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 ¿Listo o no? ¡Aquí voy! ¿Sabes lo que dijo mi mamá? Que no hay fantasmas malos. Solo los que están perdidos y no tienen dónde quedarse. ¡Ah!